Bien, vamos a darle una revisadita a las preguntas del banco, de las que han venido en los últimos años. Y comenzamos con una que tiene una mala clave y es muy polémica. Tienen ustedes sus simulacros marcados. Nuevamente, les vuelvo a repetir que hay que tener mucho cuidado con las preguntas de hace mucho tiempo atrás, en este caso de un examen de hace 20 años. No solo por los conceptos, sino porque también hacían los exámenes con menos rigurosidad y con menos controles de calidad. Dice, ¿cuál es sobre profilaxis antibiótica preoperatoria? Bueno, habíamos dicho que la profilaxis ya estrictamente se da en heridas limpias, a partir de heridas limpias contaminadas. En realidad solamente limpias contaminadas. En limpias no se da y en contaminadas se da un tratamiento, ¿no? En el caso del reemplazo valvular y la colocación de marcapasos, en realidad a pesar de ser heridas limpias, sí se da. ¿Por qué? Por el riesgo de endocarditis, por el riesgo de trombos sépticos. Dado que ustedes saben que donde hay una válvula que está fallando o se reemplaza, hay éstasis sanguínea y se forman trombos sépticos. Entonces, en realidad sí se da en este caso, en el reemplazo valvular y colocaciones de marcapasos. Por lo tanto, de por sí, la clave, estas claves que están marcadas son las que aparecen en los bancos y que son las que en su momento ha dado la institución que haya tomado el examen, que ahora es ESPEFAM. Entonces, de por sí, esta es una mala clave. Marcapasos valvular sí es, por lo menos hoy en día, una indicación de profilaxis, particularmente estas, porque es donde se trabaja, se hacen cirugías de válvulas. En endodoncias en pacientes con válvula protésica, también, ya, por el mismo riesgo de endocarditis. ¿Estamos? Pero aún si fuera, si no fuera una cirugía de válvula, si el paciente no tuviera alguna válvula protésica y se le vaya a hacer una endodoncia, una endodoncia es una cirugía limpia, contaminada. La cavidad oral es una zona contaminada. Y a pesar de que tienen todos los, o deberían, en la realidad no es así, pero de que toman todas las medidas de higiene y esterilidad, la boca es una superficie contaminada que si bien no está inflamada, no necesariamente está inflamada, necesita una profilaxis antibiótica. Entonces, si ustedes en algún momento van a ir a hacerse una exodoncia, tomen por lo menos su diclofacilina antes, porque el dentista no se los va a dar, porque el dentista no maneja esos temas. Entonces, ustedes deberían tomar su pastillita una hora antes de ir al dentista para sus exodoncias. La cirugía del aneurisma de aorta es la que no, técnicamente no debería llevar una profilaxis antibiótica preoperatoria. Las que sí van son las cirugías de marcapazos y cirugías barbulares. La clave debería ser la C, pero es una pregunta bien malintencionada, con mala clave, mal hecha, y encima le da la clave a todas las anteriores. No se ha vuelto a repetir una pregunta de este tipo, afortunadamente, pero tengan en cuenta, y aquí en el puesto de examen ya no, creo que ya no lo pone más. Una herida traumática ocurrida con más de 4 a 6 horas se considera que está sucia. Exactamente, entonces verán que los bancos están con respuestas mal hechas. La contaminada es con una herida traumática ocurrida con una evolución de menos de 6 horas o de 4 horas. Entonces aquí la clave está mal, es la C, sucia. La contaminada sería si fuera menos de 4 a 6 horas. Y tampoco le da la opción de limpio y contaminada, ¿no? No hay sucurada, no hay infectada. Las dos, la D y la E, ni siquiera existen como clasificación de heridas. Luego viene, nos vamos arriba, un poco más reciente. ¿Cuál de estos materiales quirúrgicos no es absorbible? O sea, estructuras no absorbibles. ¿Cuáles eran las no absorbibles? Habíamos dicho el nylon, el polipropileno y el acero. ¿No? ¿Qué más? La seda. Todo el resto son absorbibles. La polidioxanona es absorbible. La polidioxanona, ponemos en un lado, es el famoso PDS. ¿Ya? El PDS es la marca con el que viene en todos lados. El poligluconato, la poliglactina y el poliglicólico es casi lo mismo. Es lo que finalmente es el micril. ¿Ya? Ácido poliglicólico, poliglactin, poliglactina, poligluconato. Viene a ser prácticamente lo mismo. Es una sutura absorbible, multifilamento, sintética. ¿Ya? El polipropileno, al igual que el nylon y la seda, vienen a ser suturas no absorbibles. ¿Estamos? Si ustedes se acuerdan de las absorbibles, las no absorbibles ya, este, todas las demás son los que se absorben, así que va a ser más fácil por ahí. La herida de piel que se acompaña de desgarro de tejidos con pérdida de sustancia. Un desgarro con pérdida de sustancia. O sea, pérdida de, en este caso, dado que es una herida de piel, pérdida de piel y exposición del tejido celular subcutáneo. Un desgarro con pérdida de sustancia. ¿Penetrante? No. Aquí no necesariamente hay pérdida de sustancia, no necesariamente hay exposición de tejido celular ni desgarro. Penetrante es que ha penetrado un desarmador, un cuchillo. Transficciante, no está dentro de la clasificación de heridas, de tipos de heridas. Empalamiento, es el cuchillo que se quedó clavado, ¿no? O la estaca, cualquier cosa. Con tusa, tampoco, no está en la clasificación. En todo caso, lo que sería, es heridas por aplastamiento, ¿no? Aquí lo que queda, y que es realmente el concepto, es las heridas abusivas. ¿Ya? Que puede ser total o parcial, y cuando es parcial, es la que deja un cachito ahí de piel colgando, que se llama colgajo. ¿Estamos? Esta clave sí está bien. Nuevamente, esto de limpia, sucia, descontaminada, viene bastante, tengan muy claro el concepto. ¿Ya? Durante la intervención quirúrgica en un paciente de 13 años de edad por apendicitis aguda congestiva, hasta ahí. Una cirugía por apendicitis aguda congestiva. En la apendicitis aguda congestiva, solo hay, habíamos, recuerden, edema de congestión del apéndice por éstasis linfática y venosa. No hay todavía proliferación bacteriana que aparece a partir de la sucurada. Entonces, es como si estuvieran sacando un apéndice casi sano, que solamente tiene congestión. Eso nunca pasa casi, que puede pasar dentro de las primeras 4 o 6 horas y un apéndice casi nunca se opera a esa hora, porque no van a las emergencias a esa hora, van después de 6 o 8 horas de dolor, y mientras se opera, ya se operan generalmente las 12 horas. Pero, la congestión no hay proliferación bacteriana. O sea, no, hay todavía una inflamación aguda. Entonces, si la pregunta hubiera quedado ahí, una interacción quirúrgica por una apendicitis aguda congestiva, ¿qué tipo de herida quirúrgica se generaría? Limpia, contaminada. Entonces, si bien ha sido una emergencia, se ha tomado en cuenta toda la medida de estabilidad, pero se tuvo que al cortar el muñón, esa disposición de la luz, tanto del apéndice como del cielo. ¿No? Se anuda, se quema, se limpia todo. Una limpia contaminada. Pero dice que accidentalmente se produce una perforación del colon. Cuando hay una falla de las medidas de estabilidad, ya sube un nivel. De limia contaminada, pasa a contaminada. O sea, ya se exponen las bacterias del colon, los anaerobias del colon. Porque habla de perforación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho una leve laceración del colon? De la cerosa del colon. Si solo hubiera lesionado la cerosa del colon, el colon no se hubiera perforado, no hubiera habido salida de microbios y la herida hubiera seguido siendo limpia, contaminada. Se hubiera reparado el colon. Un par de puntitos para solucionar ese cortecito y ya está. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si la lesión hubiera sido en este caso del ureter? En una perforación de combustible. Si la lesión hubiera sido del ureter, la biobrinaria teóricamente es estéril. No nos menciona si tenía ITU, nada. Sigue siendo limpia contaminada. Si hubiera, si les hubiera dicho una lesión del ureter o de la vejiga y el paciente tenía una ITU, ya puede pasar a ser una contaminada. ¿Ya? Ya tengan cuidado con estas cositas. Por 16 meses. ¿Cuál es la contaminada? Claro. Ahora, si hay, una cosa es que es una perforación mínima del colon, pero si te habla que ya ha habido derrame de esa cavidad, eso ya es una vida sucia. Ya se le considera como si fuera una peritonitis. Aquí solo había una perforación. No te habla que ha habido salida de esa cavidad. Y es lo que siempre ocurre. O sea, bueno, lo que no debería, pero puede ocurrir. Se hacen porque yo voy a quitar a veces con la misma aguja. Van poniendo un punto y ¡pum! Me tienen la aguja al colon. No hay salida de ese, pero lo perforaron. Entonces ya se le considera contaminada. Si las heces salen, ya eso ya es una herida sucia. ¿Ya? Se le considera bien. Claro. Ya se ensució. Tenga cuidado con esto. Habla de perforación mínima. ¿Ya? No hagas ni de laceración, ni que le hagas un hueco con salida de heces. Un niño de 8 años sufre caída de un columpio golpeándose la frente contra el piso. En la emergencia se contrata un desgarro abierto de 2 centímetros de longitud en el arco superciliar derecho. La herida luce limpia. Y seguramente ha ido antes de las 4 horas a la emergencia, ¿no? Entonces si luce limpia, ha ido antes de las 4 horas. Bueno, después de controlar el sangrado, la conducta más apropiada es heridas en cara. Las heridas en cara, idealmente, no se suturan. Idealmente no se suturan a menos que tenga más de 2 centímetros o sea una mordedura de perro. Y ahorita vamos a hablar de las mordeduras de perro. Las heridas en cara, idealmente, no se suturan. Idealmente. A menos que sean grandes, que sean muy sangrantes, que no puedan controlar el sangrado. O que sea una mordedura de perro. Y si es que las van a afrontar, se afrontan idealmente con cintas adhesivas o cianocrilato. ¿Por qué? Porque la sutura deja huellas. Y en la cara lo que hay que intentar es no dejar huellas. ¿Estamos? Los lavados de las heridas son básicamente con suero fisiológico. Si es que están limpias. Si la herida luce limpia, el lavado es básicamente con suero fisiológico. Y si luce sucia, con tierra y todo, recién en ese caso, se usa soluciones lloradas. Una cosita se ponga. Entonces, después de controlar el sangrado, la conducta más apropiada. ¿Afeitar la ceja para suturar la herida? No. No se hace, no se afeita. En ningún órgano del cuerpo ya. Y es más, si es una sutura de cuero cabelludo, se cortan muy ligeramente solo los bordes que van a tomar para la sutura. Nada más. Ya. Con tijera. No se hacen rasurados. Antes tenían la costumbre de cuando hay una herida de cuero cabelludo, con el mismo bisturí, afeitar el cuero cabelludo, eso ya no se hace. Solamente con la misma tijera, los par, menos de medio centímetro al borde de la herida. Entonces, la A no. Dejar que cicatrice por segunda intención, tampoco. Porque si ustedes dejan que cicatrice por segunda intención la herida de... Ojo, que poner una cinta adhesiva y no ponerle hilo no significa que lo están dejando por segunda intención. Poner una cinta adhesiva ya es un tipo de sutura. Porque si no uno, entonces es una sutura de primera... Es una cicatrización por primera intención. No lo vayan a confundir. ¿Ya? Las heridas en cara se suturan. Se suturan con... O sea, se afrontan. Se afrontan y puede ser con cinta adhesiva. Lavar la herida con jeringa y suro fisiológico. Sí, es lo más apropiado. Afrontando los bordes con cinta adhesiva. Eso es lo más apropiado de una herida en cara. Limpiar con yodopoidona y alcohol al 70% y menos en un niño. ¿Ya? Pero el criterio no es tanto si es niño o no. Porque generalmente tiene que descontaminar la herida. El criterio acá es... Lo que les he dicho es que la herida está limpia. Luce limpia. Sin restos de tierra. Sin vidrios ahí que estén a veces por los coles. ¿No? Susturar la herida y aplicar antibiótico tópico. Acá suturar se refiere a poner el hilo. Eso hay que evitarlo. Cara. Y aplicar antibiótico tópico no tiene ninguna razón de ser. No está considerado dentro del tratamiento de las heridas. De las suturas de heridas. Y lo correcto es lavar el consuelo fisiológico. Y... Afrontar los bordes con cinta de cinta. Ahora. En cirugía. Una pregunta más reciente. La profilaxis antimicrobiana se aplica... Vamos a empezar desde la E. Ya para ver por qué no son. Para convertir las heridas sucias a limpias. No. Profilaxis solo sabe de limpias contaminadas. Aquí no tiene nada que ver con las sucias. Para proteger la piel usando antibióticos locales. No. Aquí la profilaxis es intravenosa o enteral. Puede ser incluso un parámetro. Una pastilla. Pero no la cremita. Eso tiene nada... No sirve absolutamente de nada. Conociendo el resultado del cultivo previo. Si es que están cultivando... Y la herida sale... Si el cultivo le sale negativo. Evidentemente es una herida limpia. No hay profilaxis. Y si el cultivo sale positivo. Ya es una herida contaminada o sucia. Además un cultivo les dura dos a tres días. Y es lo máximo que ustedes pueden esperar para que una herida se contamine o se sucie. Son cuatro horas. O seis horas. Entonces aquí por todos lados no tiene nada que ver. Antes de entrenar colecciones purulentas. Si ya hay una colección purulenta la herida de sería sucia. Peritonitis, abscesos, pus, herida sucia. Entonces, inmediatamente antes y durante la intervención, sí. Así es como se da la profilaxis. Generalmente se da media hora antes de una cirugía. Media hora a una hora antes porque suele ser el tiempo de pico de acción de los antibióticos. Si la cirugía dura media hora, por supuesto que ya no lo van a repetir. Pero si es una cirugía larga que dura ocho horas, nueve horas, diez horas, pues tienen que volver a poner el antibiótico dependiendo de lo que hayan colocado a las seis horas u ocho horas de la profilaxis. Entonces casi siempre coincide con el intraoperatorio y es el anestesiólogo quien coloca los antibióticos. Pero se lo tienen que recordar. Porque si no, durante la cirugía no recibe ningún antibiótico. Pasa la cirugía, pasa la recuperación y la enfermera recién le da tres horas después de que haya salido de sala de operaciones. Y si fue a una gran cirugía, una huible que dura diez, doce horas más su recuperación, más el tiempo que le dieron la primera profilaxis, muchas veces no recibe su dosis de antibiótico que le tocaba hasta el día siguiente de la profilaxis. Pero es importante que durante la cirugía se colore. La sutura de una herida infectada, la sutura de una herida quirúrgica infectada que permaneció abierta varios días para las curaciones, se denomina cierre por tercera intención. Aquí no hay ni cuarta ni quinta, esa queda descartada. La primera es la que cierra inmediatamente, era una herida limpia. La segunda intención es la que lo dejan en cierre espontáneo, no hay sutura. Y la tercera es la que suturaron después de que esperaron que se descontamine la herida. Generalmente la que esperan que se descontamine son las heridas infectadas. Tercera, tercera intención. Es más reciente, puede repetirse, de hecho se va a venir una de estas, limpia infectadas. Y cierres de primera, segunda, tercera intención. Ya más calientito. ¿Qué tipo de herida quirúrgica se considera cuando se opera un divertículo de colon perforado? Un divertículo perforado ya genera, habíamos dicho, abscesos, ¿no? En la clase de diverticulitis. Los divertículos perforados, abscesos. Pueden ser micro abscesos, pequeños abscesos, menos de 5,5 centímetros, cualquiera, pero ya es absceso purulento. Incluso, cuando ya es un absceso mayor, ya contiene contenido fecaloideo. No solo purulento, ¿se acuerdan? Entonces, contenido purulento, absceso, perforación, herida sucia. El término sucia e infectada, la palabra e infectada está por demás. Antes ponían eso, la palabra sucia ya involucra que evidentemente hay una infección. ¿Ya? No existe la medianamente contaminada que dice la E. Y bien, eso es lo que, como ven, les va a venir de dos maneras una pregunta de estas. Ya, de limpia, sucia, infectada, contaminada y de cierre de heridas. Primera, segunda o tercera injección. En cuanto a quemaduras, del año 96 también. ¿Cuál es el extrorito que más se altera en las primeras 48 horas pos quemadura? Debería decir que más disminuye en sangre, ¿no? Que es el sodio. No sé qué clave dice acá. Es el sodio. Porque si el término es alterarse, el potasio también se altera. ¿No? Hay hipercalemia. Un daño tisular. Pero, primero, que no les han puesto acá potasio, por suerte. Y segundo, que asumimos que se refiere a la deshidratación, ¿no? Hay hiponatremia e hipercalemia. El cloro y el sigma nefio no tienen nada que ver. El año 97. El paciente con mayor probabilidad de sufrir elevación del potasio sérico, es aquel que, es aquel con, hemos hablado que el potasio se eleva básicamente por necrosis, ¿no? Por daño. Y eso es en las quemaduras. Y cuanto más grave es la quemadura, más necrosis va a haber. Entonces, hablamos de las quemaduras de tercer y cuarto grado, las que generan más hipercalemia. Una fractura femoral por proyectil y arma de fuego va a haber hipercalemia, pero no tanto. Una nefrectomía, que es una cirugía, da una leve hipercalemia. Gastrectomía por hemorragia gastrointestinal. Si rola de misión hematológica, no. Las quemaduras extensas de tercer grado. Y si les hubieran puesto una quemadura de cuarto grado, una gran quemadura de cuarto grado, hubiera sido la mejor clara ahí, incluso. Nuevamente, van a notar que el que les puso la pregunta del año 96, vuelve a ponerle la misma pregunta del año 98. Suele ser así de cíclico. Cada cinco años le ponen las mismas preguntas. Entonces, es importante que revisen las de los últimos cinco años. El electrolito que más se pierde en las primeras 48 horas pos quemadura es... sodio. Y les ponen las mismas claves, cloro, sí, magnesio. Es el mismo. Sodio, ¿no? Un paciente con quemaduras localizadas... Y este sí fue bien maloso porque ven las claves bien cercanas, ¿no? 28, 32. Un paciente con quemaduras localizadas en cuello anterior, tronco anterior y ambas piernas. Aquí viene el problema. Cuello anterior, uno. Tronco anterior, nueve. Se van diez, ¿no? Y ambas piernas. Ambas piernas. Eran nueve, vean, adelante. 4.5, ¿no? 4.5 adelante. 4.5, 3, 4.5, 3, 4.5, 3. 9, 9. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿No? 18. Más el 10 que teníamos es 28. ¿No? Pero... Para esto tenían que saber... Creo que lo que les hubiera agarrado es el cuello. ¿No? Hubieran sufrido si no sabían que el cuello es 1%. Porque si no, hubieran estado quizá en 32. Y menos mal que no les han puesto un 27 o 29. Porque a veces lo ponen... En el ENAM suelen poner bastante esta pregunta de la regla de los nueve. Entonces, aquí... Aquí no sé quién me preguntó cuando se refería... Si decían piernas y se refería anterior o posterior. Pues evidentemente, ¿para qué clave ha tenido que ser ambas? Este... Bueno. Hemos tenido que considerar... Todo. Porque si hubiera dicho ambas piernas en su cara anterior, hubiera sido 9 menos. Y hubiera salido 21, la C. Entonces, esas preguntas son muy maliciosas. En todo caso, les deberían dar claves muy... Muy alejadas. ¿No? 28, 50 y... 10 y 90. Una cosa así. Piernas. Sí. Lo otro sería muslos. Claro, debería decir miembro inferior, ¿no? Igual arriba, brazos. Es brazo y antebrazo. En todo caso, debería decir miembro superior. Ahora las hacen un poco más exactas. Más claras. Este es del año 99. Hace mucho tiempo había... Hacían el examen por hacer. Ahora con todos los... Y hasta juicios que le hacen ustedes a las pepones por una pregunta y se... Tratan por... Sigue saliendo mal, pero se esfuerzan por preguntar mejor. Pero antes, ven cómo las preguntas eran muy mal hechas. Hasta el año 2005, que recién se establecieron comisiones más serias. En las quemaduras por agentes químicos, el mecanismo de lesión se debe a... Recuerdan, quemaduras por agentes químicos. Podrían ser por ácidos o por alcalis. Si eran por alcalis, era necrosis por licuefacción. Si es por ácido, necrosis coagulativa. Claro. Entonces... Dado que los ácidos son los principales agentes que causan quemadura química, aquí sería necrosis coagulativa. Aquí la pregunta hubiera sido muy interesante si les hubieran puesto necrosis por licuefacción en la clave también. En la una de las claves. Que era por alcalis. Ambas son por químicos, pero más frecuentes son las quemaduras por ácidos. La E, alteración de la permeabilidad capilar, es básicamente en las quemaduras térmicas. La necrosis muscular, la D, es el mecanismo de... Si ya agarró músculo, ¿cuál fue el mecanismo? Electricidad. Las quemaduras por electricidad causan mucha necrosis muscular. Las endoarteritis no son causa de quemaduras. Y el espasmo vascular y trombosis. El espasmo vascular se refiere a vasoconstricción. Y cuando hay vasoconstricción, en las necrosis por frío, por congelación. Las quemaduras por congelación. Y ahí tienen los cuatro principales. La A, por congelación. La B, por químicas. Ahí en vez de... En la C, en vez de endoarteritis, debieron poner necrosis por hiperfacción. Y estaba completo todos los mecanismos. ¿Ya? Esta pregunta hace que... Se graben los mecanismos de... Según los agentes que causan la quemadura. Permeabilidad capilar. Térmicas. Necrosis muscular, electricidad. Espasmo vascular o vasoconstricción y trombosis. Congelación. Necrosis coagulativa y hiperfacción. Químicas. ¿Ya? ¿Por qué mecanismo se da el prendido de un autoinjerto de piel? Sobre los injertos. Los injertos pueden ser injertos de... O los injertos de piel de chancho. O pueden ser autoinjertos con piel de uno mismo. Con piel autólogo. Cuando... Los únicos mecanismos acá son la T y la E. Y ahí... Y eso son los que tienen que saber. La piel de chancho no significa que va a reemplazar a la piel propia. Lo único que va a hacer la piel de chancho es proteger la zona de la herida para que se forme tejido de granulación. Posteriormente se va a retirar esa piel de chancho. ¿Ya? Y con un termátomo se hace ya un injerto posterior. Finalmente la piel de chancho es solo temporal y permite granular. Y en eso radica todo el concepto de la piel de chancho. Formar tejido de granulación. Si el caso lo amerita, finalmente todos van a ir a un autoinjerto. Porque esa piel hay que reponerla por encima de ese tejido de granulación y ahí viene el autoinjerto. Entonces, las quemaduras graves casi siempre van a ir a un autoinjerto. Pero no se va a poner de frente. Porque si ponen... Si tienen la quemadura en el brazo, se sacan del muslo un pedazo de piel y se lo ponen, no va a prender. Porque no hay tejido de granulación y no se va a vascularizar. Y ahí le estoy dando una clave. Tiene que haber conexiones vasculares para que el autoinjerto prenda. Pero, ¿y cómo logran eso? Tienen que lograr granulación, descontaminación y granulación. Entonces, ese periodo está cubierto por piel de cerro. ¿Ya? La piel de cerro, tejido de granulación y conexiones vasculares para autoinjerto. Aquí no hay incremento de bordes, ni crecimiento de profundidad. Tejido de piteria no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Cuál es la primera medida a tomar en un paciente quemado por deshidratación? Es una pregunta también medio... Si el paciente está quemado, a lo que se refiere es un paciente quemado y que está deshidratado, entendemos, ¿no? O sea, no hay una quemadura por deshidratación. Y si está quemado y está deshidratado, entonces, asumimos que si está deshidratado, ¿cuál qué porcentaje ha tomado? Más del 15% y si es niño, más del 10%, niño o anciano. Entonces, lo que hay que hacer es hidratarlo. Y aquí, lo único que va de la mano con hidratación es terapia de soporte. No hay que hacer una tracheostomía, corticoides, nada que ver, tubarlo menos, ventilación mecánica. Es una mala pregunta, muy mala, pero que creo que todos marcarían terapia de soporte. ¿Cuál es el mecanismo fundamental por el que se produce el prendido de un autoinjerto de piel? Otra vez se repite. Y ven que se repitió en el 2001 y al año siguiente, en el 2002. ¿No? Entonces fue otro profesor ya que hizo las preguntas. Ahora se van a repetir las del año pasado y las del año pasado desde el 2012. Ya la vimos, ¿no? Varón de 60 años sufre quemadura con agua caliente en el antebrazo e inmediatamente se aplica agua fría. Se quemó con agua caliente, se echó agua fría. Al examen clínico, luego de tres horas, solo se aprecia enrojecimiento del área afectada. Grado de profundidad, enrojecimientos, primer grado. Segundo grado, ampollas. Ampollas y superficie húmeda. Tercer grado, superficie seca y de coloración oscura que parece cuero. ¿Ya? Grado 4 y 5, nada que ver acá. Varón de 32 años, 70 kilos de peso, ahí está, con quemadura de tercer grado y 20% de superficie corporal. Según la fórmula de Parkland, requiere 2.800. Bueno, aquí ni siquiera les hizo calcular la cantidad de suorito. ¿No? Para comenzar, se está mal. Porque según la fórmula de Parkland, le corresponde 5.600. Si ustedes sáquenlo, 4 por 70 por 20, creo que sale 5.600. ¿Ya? O sea, la pregunta está mal. ¿Por qué? ¿Está usando la otra fórmula? Está usando la fórmula de Brooks. ¿No? Pero la fórmula de Brooks se aplica para quemaduras de más del 50% y este solo tiene 20%. Quien hizo la pregunta no lo ha tenido claro. Pero bueno, dice que en las primeras 8 horas se deben pasar ¿Cuánto se debe pasar? La mitad de lo que han calculado. Y en este caso, la mitad de 2.800 es 1.400 pero ya ustedes saben que esto está mal. Que lo que deberían pasar en las primeras 8 horas más bien es 2.800. 20% de superficie corporal es un montón. Es todo el tórax. Y es de tercer grado. Es grave. La deshidratación acá es severa. ¿Ya? Nunca pongan si alguna vez les toca trabajar en ir a provincia otra vez, no lo sé. A un gran quemado no le pongan solución polielectrolítica. ¿Ya? Les va a dar un paro cardíaco porque ya está hipercalémico y ustedes le van a meter más potasio o no le pongan su cloruro de sodio con su calión. Ah, su calión hay para... Según su forma lo que ya calculan al medio normal a no sé cuánto. ¿No? Lo van a... Se les va a ir solo cloruro de sodio. ¿Ya? O lactato de Ringer que tiene potasio mínimo. Bien. 5400 es la clave pero... Debían ponerle 2.800 litros así para hacerlo dudar. Pero... Bueno. La pregunta está mal como verán. ¿Qué caracteriza la cicatrización tipo queloide? Tipo queloide. ¿Regresiona espontáneamente? No. Ustedes han visto un queloide que regresione o eso necesita tratamientos ya sea por infiltración o volver a... Retirar la cicatriz para volver a suturar y usar productos que eviten la acumulación de fibroblastos. ¿Ya? Y el... ¿Cómo se llama? Este... ¿Se me fue? Ah, se me fue el nombre ahorita del producto que se usa... Son muy pocos que existen para evitar la acumulación de fibroblastos. En todo caso los corticoides lo hacen. ¿No? Con infiltraciones pero para evitar su formación contractubex es el nombre. Contractubex es el producto que se usa para evitar la formación de fibroblastos. ¿Desaparece con reintervención quirúrgica? No. O sea, una paciente una persona que hace cicatrización tipo queloide va a volver a hacerla. Lo que tenemos que hacer es evitar su formación o disminuir la posibilidad. ¿No? Y para eso tenemos que causar la menor cantidad de inflamación posible. Para evitar una cicatrización queloide primero que tenemos que retirar los puntos lo más pronto posible. Segundo, el paciente tiene que recibir la mejor oxigenación una buena oxigenación en la herida por lo tanto debe haber buena irrigación y en casos sobre todo las personas que se hacen en cirugía plástica el lifting la estirada de carita y que les va a quedar todo alrededor en la cicatriz y no lo hacen generalmente van a cámara hiperbárica para mejorar la oxigenación disminuir la formación de queloides. No es secundaria a picaduras de insectos las picaduras de insectos si pueden causar un grado de inflamación de sensibilidad en la piel que cuando se hace una herida puede causar en el futuro una herida queloide una cicatriz en queloide abundante fibroplasia eso sí abundante de fibroblastos ¿se presenta por igual en todas las etnias? No generalmente es más en las razas negras y blancas en los extremos ¿cuál es el agente causal que determina mayor necrosis coagulativa de la piel y ocasiona una mayor profundidad? en realidad esta clave está mal ¿ya? esta clave está mal porque las necrosis coagulativas son generalmente por quemaduras químicas por ácidos y aquí no hay ninguno que sea quemaduras químicas por ácidos la clave la clave que dio Aspefan fue grasa hirviendo no lo entendemos por qué no causa no necrosis coagulativa propiamente dicha causa más destrucción desnaturalización de las proteínas destrucción de la membrana capilar y edema mira no causa una necrosis por coagulación en todo caso lo que causa la pregunta de la respuesta de grasa hirviendo sería por la mayor profundidad ¿por qué? no por la necrosis coagulativa sino por mayor profundidad porque ustedes van a notar que la grasa se enfría más lento que el agua ¿no? y por eso es que sus papitas fritas se cocinan más rápido en el aceite que en el agua si van a sancochar su papa demora un montón si las fríen salen 3 minutos el aceite acumula en la grasa acumula mayor cantidad de calor y energía y tiene una mayor temperatura de ebullición el agua hierve a 100 grados el aceite la grasa el aceite para ebullir necesita pasar los 500 grados entonces la grasa mantiene más calor y por eso al enfriarse más lento forzando la respuesta la grasa puede llegar a capas más profundas se puede cocinar la piel más tiempo ¿ya? a diferencia del agua el agua cae primero que resbala y segundo que se enfría con más rapidez y causa menos daño el aire caliente no causaría tanta profundidad el fuego directo el fuego se apaga rápido ya ustedes han visto los quemados por fuego no son quemados tan profundos son quemaduras muy superficiales causa mucha extensión pero no causa tanta profundidad el vapor de agua caliente es igual y el agua caliente tampoco aquí lo que podría causar mayor profundidad es la grasa la grasa hirviente pero ya forzando por temperaturas de ebullición y acumulación de energía básicamente no por necrosis de coagulación ¿ya? bien tengo mucho cuidado con esas preguntas está muy fresquita y podría venir una cosita así repetirse ahora ¿ya? bien muchachos eeeh